RuPaul sigue levantando la empala en el Reino Unido, mientras que las imperialistas siguen ganando una corona, un cetro y exposición a nivel mundial. Bienvenides sean gallatines al resumen de Carrera de Vestidas Imperialistas, temporada 4. Las doñas que nos deleitarán en esta temporada son Danny Barba, Bebe, Pixie Educada, Gota de Esmenta, Estelata, Estelata, La Rubia Jumbers, Pimienta Negra, Solo Mayo, Dakota Schiffer, Tapa de Cobre, Le Phil, Y Precioso Cheddar, Diosa, Eteria, Espectacular, Inalcanzable, Perfecta, 31 Minutos, Estudiada, Season 4, Season 4, Season 4, Ché, se me rompió el auricular, Toma, Todo funciona como el ojete, Perdóname, Carlos, perdóname, perdóname, todo funciona como el orto, punto com, punto ar, tampoco, ché, esta poronga, los odio, dame unos que decirla, sí, se trabaja así. La RuPaul les pide celebrar los 100 años de la BBC, y en vez de aprender a pronunciar con inglés estándar difundido por la cadena a lo largo del mundo, las manda a las zorras a destilar atuendos de íconos de la BBC. Pimienta Negra no solo gana el mini reto, sino que además da cátedra de estilo y propuesta en el reto principal. Fue la más del episodio, así que supongo que le irá bien toda la competencia. A Dakota Schiffer no le sirvió vestirse como vieja ni en el confesionario, por lo que se va a las menos con solo mayo, quien, como no sabe hacer lip-sync, se va a casa. Como los rumixes siempre pegan fuerte, la Ruperta no se aguanta y lo mete en el segundo episodio. Pimienta y Dakota son capitanas de equipo y eligen sabiamente. Managing all these big personalities is certainly intimidating, so no pressure at all. Oh, at all. I knew I had to pick the baddest bitches. John Burr, performer, baby, Beyoncé, Ciminty, my bad girl. And then we have Starlet, stunning. And the other one is Anitra. Igual, a Pimienta le sale el tiro por la culata, porque su equipo hace puro desastre. DJ, cue the track. Hands up, say hey, baby. Bend that chick, but I'm such a lady. Go good cards, look a new Mercedes. I dare these chicks to try and take me. Stunning. Straight out of the movie, I'm a little bit goofy. Manchester mannequin, got the dolls pranicking. Legs long, tongue tight, tell me, can you handle it? No se sabe la canción. I'm a Taurus, that's a bullseye. Take me some time, gotta hit the bullseye. Just like potatoes, I'll give a ride. Raise the drum, shake up society. Meh. Black pepper on MIC, I'm the NB, bendy, carbine, flavor, knock you out, high kick me, we know. Ah, ooh, my wig. Gota de esmenta se larga a llorar. Bebé está apúrica. Y estrelata delira. Ooh, girl. Gather round, ladies. I just feel like I kept messing up. I didn't want to look at you, Ellie. I genuinely don't. I'm not even really looked at you the whole time this whole day, because I just can't. I can't even, honestly, I can't stand you right now. Like, I want to cry, not because I'm upset, but because I'm so fucking angry. Like, it's actually a joke. Like, I just feel so disappointed in you. And I just feel so bad, because I just know how much this is meant to be. I love you, but you're crying and noise me. I feel like I was really confident on stage. I really had fun. Oh. Del otro lado, el grupo de Queens of the Bone Age gana el reto y hay placas Rupen F para todas. DJ, cue the track. Trans activist with the mostest. Politically engaged on the best dress list. Shift is coming for you, baby. Stunning. Ooh, a northern star. Stunning. Shining around the world. Don't try to box me in. I'll smash the gas ceiling. Good. Dirty, Ellie and Queen. Punk rock witch from a twisted dream. Stunning. Ooh, let's rock, let's rock. Rock it in a frock. Let me hear you scream. I am a queen. Ah, ooh, my wig. Being funny. Why would I be modest? I'm a mother fucking goddess, baby. Tuck in. Just want to remind you, we're on the BBC. The earth shakes, goes quick. Excuse me, bees, I've arrived. I choke them out, but they might like it. Using only my five. Ah, ooh, my wig. The winner of this week's Maxi Challenge is... No. Queens of the Bone Age. Oh, oh, my god. Estrelata y la rubia Jumbers se van a doblaje. Because I know how I feel about you now. Y Estrelata por fin demuestra emociones cuando la eliminan. Las dueñas se emparejan para armar atuendos en base a un color y resulta que ahora todas son costuleras. Eso no les garantiza nada a Pimienta y a Rubia, que pierden tiempo cortando tiras. Ni a Cobre y Cheddar, que se pasan de rosca con el concepto. Dakota y Bebe ganan el reto. Congratulations. You are the winners of this week's Maxi Challenge. Así que solo resta que RuPaul haga una gatada para mandar a quien ella quiere a Las Receptivas 2. This week, your pairings were not a match made in heaven. So, I'm breaking you up. Because she... No, 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 no. Saché away. From season one in the US, I've been obsessed and it has saved my life. Ay, cállate. Como siempre, Rupa Trolla mete un reto de improvisación que al público latino mucho que no le cabe. Por lo que nos lo salteamos por el bien de este resumen y pasamos a las críticas. Donde Dani Barba gana su segundo reto. Congratulations. You are the winner of this week's challenge. Y eliminamos a la gota de Smenta, quien hace una salida icónica. Now, Saché away. Thank you so much for having me. Y llega el Rurgical de la temporada. En esta ocasión, Larry Poppins. La rubia Jumbers y Pixie Educada quieren ganar a toda costa. Una porque la estuvo cagando desde que empezó la temporada. Shake my tail for the morning and night. Y la otra porque pareciera que estaba a la sombra del Barbas. Larry Poppins is coming for you. Ahhhh! Ha 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 ha! Teach your tragic lives, you rinds! John Burst. You are safe. Ah! Pixie Polite. You are safe. Ah! Danny Beard. Congratulations, you are the winner of this week's challenge. Another one! Jeffy! Dakota confiesa que le chupa una teta a los musicales. Y por eso mismo se va a las receptivas 2. You're not excited, Dakota. I hate musicals. Wow! Get out! Oh my gosh! And I've never watched Mary Poppins. Give me your drag part. You're a drag queen. Oh, I am. Junto a Bebe, que empezó a descender en la espiral del agotamiento. Mentally, I'm going through it. Oh, I am. Coming into this competition, I was always worried that I would get in my own way. De todas formas, nos dan un lip-sync muy bueno. I'll go. No. Eww, Michelle. Y un drama todavía mejor. I've made my decision. Can I say something? You're going to listen to me for one hot minute. I'm extremely grateful for being here. However. I think I need to go home and take care of myself. Take care of yourself and remember what I told you. There are no accidents in fisting. Sachet. Y también llega el Vagina Juego. El reto que separa a las ladies de las monarcas. Everyone knows it's what separates the girls from the ladies. Las imperialistas empiezan a prepararse. Pero todos sabemos que las de Liverpool van a estar arriba y las asiáticas descendientes abajo. A las pruebas me remito. I say... Tuck. Touch. Yeah. Touch. My translator in my ear is very quiet. Yeah. So close. Very close. Very close. But not a match. Además, vuelve Bolsa de Papitas a dar consejos. Porque ella lo ganó dos veces. So now Baga is here. Do you have any questions for Baga? What the Tony? Is there something that you do to fully let go? Oh, the fracking? No, no, not that. Like the Snatch Game to me ain't even a challenge. Cause I just enjoy it. And that's the thing about Snatch Game. Just enjoy it. Let go. Be silly. Danny Barba se pasa de confiada. Her hair. She wears wigs, look, not like me. What the fuck? Not a match, unfortunately. Oh, what a shame, look. Could you shut up a second? Um. Mientras que la rubia Jombers y Preciso Cheddar lo hacen de diez. Do you need me to repeat it? Well, if you're feeling lucky. Have you ever a Christian Irish woman before? Oh, at all. Just wanted to let you know. She's dead. She's dead. When you fuck with the power, you fuck with the power. That's right. This bitch is crazy. Pero Cheddar es quien gana el reto. Congratulations. You're the winner of this week's challenge. Del otro lado, Pimienta Negra estaba muy chongo como Little Ness X, pero no dio risa. What's the X stand for? The X stands for how many X chromosomes are there? You dumb ugly bitch. X chromosome? Yeah. How many do you have? I have as many as you want dead. The shit that I've seen, you don't have that many. So out of- De todas formas, se vale feel. Esto de las eliminaciones del snatch game de las imperialistas es para un estudio de caso a esas alturas. Back right now. Thank you very much. I need somebody. Sachet away. Thank you so much for having me on this. It's been an amazing opportunity. La cosa es que el top 6 realizará el makeover al equipo de reinas. Señorita, parte del staff que asisten a las participantes durante la competencia. Lo raro es que a Ruperta algo le pasa y no puede estar la noche del reto, por lo que la reemplaza su mejor amiga, Micaela. You knew Michelle when Michelle was Michael. Category is... Drag Family Realness. Eww Michelle. Encima está Boy George de juez invitado. Resulta que todas hacen un muy buen trabajo y deciden darles a todas una placa Rupene. O sea, solo a las invitadas. Así que, chupala rubia Jombers. Precioso Cheddar y Dani Barba quedan entre las mejores, pero gana Cheddar. Congratulations, you are the winner of this week's challenge. Y ya vamos viendo quiénes son las contendientes para la final. Lástima que se va mi chiquita Dakota. I know you miss me, I know you miss me, but love. Sashay away. Thank you for the most incredible experience. Como he sabido, llega un reto de actuación que a nadie le convence. Pero bueno, ahí vamos. Porque no nos queda otra. Precioso Cheddar vuelve a ganar. Precioso Cheddar vuelve a ganar. Black Pepper. Shantay, you stay. Jombers Blonde. Shantay, you also stay. Y yo ahora pregunto, ¿por qué no hubo doble Shantay para mi chiquita Dakota? Y con cinco zorras en carrera, las imperialistas realizan un rostizado político a sus contrincantes. Y cuidado acá, porque la que gana el reto presidencial, gana la temporada. Nada. Looking around this room, all these ugly, crusty ass bitches. You dumb ugly bitch. Can't do a job as good as me. And that is why I should take this fucking crown. You too girl. Good night. Don't message me after the show. Excepto por Derrick Barry. Danny Barba gana su cuarto reto y pasa derechito a la final. Junto a la rubia Jombers y a Precioso Cheddar. Congratulations, you are the winner of this week's challenge. Pimienta pasa la Taze y la Panity y tiene que pelear por cuarta vez por su lugar en la final. You should have looked at the floor. Y así nos despedimos de Pixie Educada. Sashay away. I just like to say thank you all so much. Ya en la final, las imperialistas finalistas deberán hacer versos para un megamix de la rufraquera. Porque al parecer no hubo disco nuevo en estos tiempos. The shade is knee-deep already, girl, Dave. DJ, cue the track. Let's start and start. Check it out. Watch this. A bad girl rhythm with a car game twist. Ah oh my wig. Now sissy that wow. Ah oh my wig. Take me to your leader. I got some things to say. I've been down to change the world and things won't be the same. Stunning. The realness. The realness. The realness. Catchy touchy 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 touchy. Catchy flavor of this fever. Ah oh my wig. People say blondes have more fun. So bleach it up. Make it fashionable. Good. Hey hey hey. Kitty kitty. Hey 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 kitty kitty. Ah oh my wig. Look at me girl, I'm phenomenal. I'll cramp your style and abdominals. Good. Na 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 na. Cha cha. Hey. Na na na. Giggity giggity hop. Ah oh my wig. Y vuelven todas las zorras eliminadas para la final. Así como también las zorras coronadas. The Vivian. I don't think. Laurence Channing. I'm a winner. Stunning. Crystal Versace. Good. Just mad. Bring back my. No. Starlet. Bring back my. Bring back my girl. Ah oh my wig. Copper top. Bring back my ladies. Bring back my. Ah oh my wig. Sminty drop. Bring back my boy. Bring back my girl. Ah oh my wig. Boy bring my boy. The90s. He's my woman. poisonous. Freeble. All out about the Ada. What are you listening? RuPaul toma la decisión más obvia y solo permite que el lip-sync por la corona lo hagan Precioso Chedda y Danny Barba Por lo que la ganadora de la temporada 4 de carrera de vestidas imperialistas es ¡Felicitaciones a Danny Barba y vamos ya mismo con las curiosidades! 1. Es la primera temporada en tener 6 ganadoras de un reto principal 2. También es la primera vez que RuPaul se ausenta en la pasarela del reto principal y no juzga a sus participantes 3. Starlet es la primera participante de la franquicia en no tener una línea de salida 4. Además es la primera vez que hay 2 participantes que ganan 4 retos y llegan a la final sin haber hecho lip-sync por sus vidas 5. Es la primera vez en que no se usan canciones de Dua Lipa para un lip-sync 6. El Snatch Game se realiza por primera vez en el escenario principal 7. Es la primera vez que Gemma Collins no participa de ninguna manera en el Snatch Game 7. Ya que fue invitada el juego en la segunda temporada y Sherry Hall y Kitty Scott Claus la imitan en sus respectivas temporadas 8. Baby es la primera reina de la franquicia de Reino Unido en auto-eliminarse después del lip-sync y además no regresar para la final 9. Dakota Schiffer es la primera mujer trans en competir en la franquicia de Reino Unido 10. Además Dakota es la primera participante en la historia del show en ser despedida por Michelle Visage 11. Además sus dos y únicas victorias son seguidas y compartidas 12. Pixie Polite rompe la maldición de Bryton ya que desde la temporada 1 la primera eliminada siempre es de Bryton 13. También rompe la maldición de ser eliminada en el mismo episodio en que gana el reto de Reedy 14. Black Peppa es la primera reina de la franquicia de Reino Unido en ganar el primer mini y maxi reto de la temporada 15. Shadow Gorgeous es la segunda reina en ganar tres retos seguidos luego de Laurence Chaney 16. Dani Peart es la primera reina barbuda en ser juzgada por RuPaul Milk no cuenta y lo sabe de mujer 17. Dani Peart es la primera reina barbuda en ganar una temporada 18. Además Dani es la primera ganadora de una temporada conducida por RuPaul que gana en Rusey Cup 19. Asimismo Dani Peart es la primera ganadora de temporada en Reino Unido en no ser nunca capitán de equipo 19. Bueno Gaiatines un placer volver al ruedo de resúmenes espero que hayan disfrutado de este resumen y no olviden 19. Tomar agua dormir al menos ocho horas no votar a la derecha en el balotage y trabajar el consenso 20. Nos vemos en Drag Race La Plata yo soy Gaia y les mando un beso 20. Veamos abajo 21. Murmundo 22. Veamos 23. Veamos 23. Veamos 23. Veamos